¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy les traigo el mejor mazo para comenzar con el pie derecho la nueva temporada, la Season 25. Por cierto, quiero informarles que en esta semana tendremos listo el video de los 5 mejores mazos para subir un chingo de copas en esta nueva temporada, así que estén pendientes. Muy importante recordarles que si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario, me pueden apoyar en las tiendas de Clash Royale, Browsers y también de Clash of Clans con el código Shelby. Ya saben que si utilizan el código Shelby en todas sus compras, estarán apoyando de manera directa el canal y por consiguiente también al enano más mamadísimo. Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Y bueno chicos, el mazo que les traigo en esta ocasión es el que están viendo ahora mismo en sus pantallas. Como pueden ver, se compone de Mega Caballero, Príncipe, Excavadora de Duendes, Rompemuros, llevamos también la Lanza Fuegos, las Flechas, los Murciélagos y por último la Descarga. 3.5 es el coste medio del Ixir de esta estrategia y como ya les había comentado, esta es sin lugar a dudas la mejor opción, la mejor combinación, el mejor mazo para comenzar con el pie derecho la nueva temporada, la Season 25. Por cierto, muy importante, ya está disponible el nuevo pase royal de esta temporada. Así que ya saben, si les gusta el contenido y si quieren apoyar de alguna manera el canal, la mejor forma de hacerlo es utilizando el código Shelby a la hora de adquirir ese nuevo pase royal. Ya saben que de esa manera me ayudan y me motivan a seguir adelante trayéndoles más y mejor contenido. Ahora sí que sí, hablemos acerca de esta magnífica estrategia. Es un muy buen mazo, bastante efectivo, como ya les había comentado, es de las mejores opciones para recuperar nuestras copas después de este reinicio de temporada. La composición o por lo menos el núcleo principal del mazo consta de doble carta de control y doble win condition. Esto hace que el mazo sea bastante fuerte no solo en la ofensiva sino también en la defensiva. Con la doble carta de control garantizamos una muy buena defensa en contra de ataques terrestres. Sé que muchos estarán preguntando, Shelby, ¿cómo frenas un mazo de globo? Que les quede claro, chicos, no es un meta de mazos de globo. Siempre me lo están comentando cuando les traigo este tipo de mazos en los cuales únicamente llevamos murciélagos o lanzafuegos o incluso nada más mosquetera. Entonces no se preocupen, casi no hay mazos de globo y mucho menos de sabuesos. El sabueso es casi casi inexistente en estas últimas dos temporadas. Entonces ustedes tranquilos, lo que más se está viendo en la actualidad son mazos con excavadora, mazos con valquiria, rompemuros, tesla, ballesta, golem, golem delixir, etcétera, etcétera, etcétera. Podría nombrar una lista completa de los mazos más populares, pero no voy a terminar. Entonces, bueno, que tampoco es que sea muy extensa la lista, ¿eh? Se utilizan como tres o cuatro mazos y listo, por lo menos las cartas principales. Pero bueno, lo que les decía, es un mazo bastante fuerte tanto en la defensa como también en el ataque. El llevar una doble win condition también nos permite estar atacando, molestando, fastidiando en todo momento las torres de nuestros oponentes. Llevamos doble hechizo, que de hecho es la mejor combinación de hechizos en la actualidad para ponerle un alto total no solo a las excavadoras, sino también a los mazos del tipo spellbait, que abundan bastante en la actualidad. Se fijan aquí que con muy buenos ataques he logrado sacarle la primera torre a mi oponente. Y él está como de que, a ver, ¿qué chingados hago? Viene aquí con bandida excavadora y yo muy fácilmente con mea caballero puedo sacar una defensa tranquila y relajada. Por lateral izquierdo voy con el sap, mi oponente se ve obligado a gastar ese mega caballero, pero el tema es que yo tengo en ciclo, pues los murciélagos, tengo también príncipe, aquí puedo absorber el daño sin ningún tipo de inconveniente, flechas para contener el avance de los rompemuros y listo, GG well play. Me permito llevarme la torre de la izquierda al mismo tiempo. Importante y algo que es determinante en ciertos casos, traten de mantener un ciclo lo suficientemente rápido como para tener a la mano siempre la carta necesaria. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que no estén gastando el mea caballero a lo loco ni mucho menos el príncipe, ya que son las cartas más costosas. Pero les recomiendo que únicamente se vayan a puro ciclo rápido, a menos que tu rival ya venga con mea caballero, con bandida o con algo un poquito más pesado, ahí sí bájale el príncipe mea caballero sin ningún tipo de problema. Pero si tu rival no está tirando nada, él está con mazo rápido de excavador y rompemuros, tú haces exactamente lo mismo. No te conviene estar bajando el mea caballero porque apenas lo bajes te puede venir un ataque bastante cargado por el lateral contrario y listo, GG well play, despídete, olvídate boludo, olvídate. Entonces eso es lo más importante. Si mantienes un ciclo rápido, un ciclo ágil, esto te permite tener una lanza fuegos, que ya sabemos que es una carta bastante molesta, unos murciélagos para estar asistiendo en todo momento a tus ataques o simplemente para hacer support en la defensa. Dicho esto, ¿qué les parece si jugamos algunas cuantas partidas en ladder? Únicamente para que todos ustedes puedan ver qué tal se comporta este mazo en contra de otro tipo de estrategias. Así que si les parece bien, ¡vamos a darle! Listo chicos, ya tenemos al primer rival del día, nos toca en contra de Chap 3 centímetros. Comenzamos con los murciélagos desde la parte de atrás de la torre del rey y ahora bien vamos con lanza fuegos. Vamos con lanza fuegos, únicamente para controlar aquí a este desgraciado, que igual no es la mejor opción, pero únicamente por rotar, o sea, no lo hago con otra finalidad. Mi oponente gasta por ese lateral el príncipe oscuro, a lo cual yo voy a responder fácilmente con el príncipe normal. Esos duendes van a hacer una gran cantidad de daño, aunque no tanta, no tanta como yo esperaba. Por acá vamos con murciélagos, únicamente para contener el avance de este duende forzudo. Y listo, 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 pega, 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 pega. ¡Uy, qué buen golpe, papá! ¡Vamos! No quiero gastar el zap porque si no ya me quedaría muy abajo en elixir. Así que vamos controlando la partida, vamos calmando las aguas, todo tranquilo, todo chingón, todo perrón. ¿Será qué? ¿Mazo con cementerio o con gigante eléctrico? Cualquiera de las dos. Entonces, yo creo que lo suyo sería nuevamente atacar. Sí, vamos al ataque, vamos al ataque. Ya le gasto únicamente un zap. Príncipe oscuro por parte de mi rival, que es bueno, buenardo. Pero el tema aquí es que la lanzafuegos le pega bastante. Sí, sí, sí. Le pega bastante. Entre estos, entre todo esto, aniquilarán mi príncipe. No, es que el príncipe está, está, está brutal. Bretal iba a decir. Vamos aquí a cubrirlo ligeramente con murciélagos, precisamente para ver si puede llegar. Que no creo, no, no creo, no creo. Hubiera sido genial, hubiese sido extraordinario que golpease. No ha sido el caso, así que bien, no pasa nada. En cualquier caso, habrá que esperar el avance de la win condition de mi oponente. Que de momento no lo veo con muchos ánimos de tirarla. Así que... Tirarla aquí flechas. Bien. Perfecto, perfecto. Ahora vamos por acá con esto. Me voy a ir con todo, ¿eh? Yo me voy a ir con todo. Sí, 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 sí. Lástima, no logré llegar como a mí me hubiese gustado, pero no está tan mal. Se no me pega, bien. Y ahora podríamos aprovechar para tirarme a caballero en el puente, ¿eh? No, vamos conme a caballero por lateral derecho. Sí, 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 es mejor. Mejor opción. Bien. Bien, 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 bien. Es que el tipo gasta demasiado elixir en un solo ataque. A lo cual yo puedo aprovechar muy bien. Aquí con esto. Vientos. Me a caballero en el puente. Uy, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. No hay que dejar que la lanzafuegos muera, es muy importante eso. Ahora, se va a comer un montón de daño con eso. Otra lanzafuegos. Uy, se come el golpe. Listo, 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 listo. Ya la tenemos, chicos, ya la tenemos. Vamos ahora con excavadora de duendes aquí a la parte interna de la torre. Acompañamos con unas flechitas. Únicamente por cualquier cosita. Ya no se quiso arriesgar a tirar absolutamente nada. Y nos llevamos el enfrentamiento de una manera bastante sólida, diría yo. Una partida controlada desde el principio hasta el final. Y es que sabemos de antemano que los mazos con gigante eléctrico son muy populares en la actualidad. Sin embargo, no son rival para esta estrategia que estamos viendo ahora mismo. Un mazo bastante efectivo, una combinación brutal, la de príncipe con mea caballero, excavador y rompemuros, que básicamente son el núcleo de la estrategia. Podría haber algunas cuantas variaciones. Si ustedes quieren, podrían colocar mosquetera en lugar de lanzafuegos. Esto encarece ligeramente el mazo, pero sería también una mejor defensa en contra de flechas, tornado o alguna otra cosa con la cual cuente tu rival. Sacamos una muy buena victoria chicos, vamos a pasar directamente a la segunda partida. Siguiente rival cracks, nos toca ahora en contra de spider del clan Last Change. Perfecto, pues vamos aquí con... No, hijo de su madre. Bueno, voy a tener que ir con excavadora de duendes lamentablemente aquí. A ver... Bien, 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 qué buena, qué buena, qué buena. Porque mira los murciélagos, eh, mira los murciélagos. Por acá le voy a gastar flechas únicamente para ese bombardero. Y ahora habrá que ver de qué armas dispongo. Es que... ¿Qué le tiro? No me quiero arriesgar a tirar... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí que sí, ahora sí que sí. Es momento del mega caballero. Le vamos a tirar también, por supuesto, los murciélagos para contener todo. ¡Uy! Y es que mira, el mega caballero... No, 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 un value brutal chicos. Un value brutal el cual le sacamos al mega caballero. ¿Se fijaron el daño? No, dañé las tres estructuras al mismo tiempo. Ahora sería cuestión de ponerle un alto total a este mini P.E.K.K.A. Lo hacemos con el príncipe y listo. Creo que nada más me da un solo... No, me dio dos espadazos, qué triste. Vamos ahora con rompemuros únicamente para tanquear al príncipe. Y ver si es que puede llegar a destino. Nos estampamos aquí con el horno. No, le iba a tirar descarga pero iba a ser algo un poco arriesgado. Que igual te digo que a lo mejor conectaba, eh. A lo mejor conectaba. Mazo bastante extraño el cual está utilizando mi oponente. Ballesta, Tesla, cañón con ruedas y horno. O sea, demasiadas estructuras diría yo. Pero bueno, vamos ahora con la excavadora por este lateral. Ha gastado demasiado elixir. Y es que, insisto, el mega caballero fue lo mejor que pude haber hecho. Eso fue de lo mejorcito que pude haber colocado. Bien, 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 bien. Bien, perfecto. Esa torre que está a punto de caer a nada. A nada de caer. Bien, esa por acá. Vientos. Ya estamos, ya estamos, ya la tenemos. Nada más sería cuestión de mantener el control del enfrentamiento. Ahora vamos a tirar un príncipe. El príncipe podría aguantar levemente los chingadas. No, pero es que aquí este desgraciado me jodió, me jodió, me jodió. Sí, sí, sí. Me jodió ligeramente. Pero igual con los murciélaguillos. Vientos. Ahí está, ya. Una vez tumbada la torre, encontrar un mazo de ballesta. Ya todo es muchísimo más fácil. Voy a ir con excavador únicamente por molestar, sinceramente. ¡Ah, veneno también! ¿Qué es esto, chicos? Alguien que me explique. O sea, no entiendo el mazo de mi rival, sinceramente. No lo comprendo. Algún mazo novedoso quiso... Quiso verse muy pro. Ahí estamos, perfecto. Buenme a caballero otra vez. Vamos por el lateral izquierdo. No, no, no. Es que todo, todo lo puedo reventar aquí. Todo lo puedo reventar muy fácilmente. Ahí estamos. Vamos ahora con la excavadora por este lateral. Vamos a tirar otro príncipe. ¿Cómo de que no? Y listo, chicos. Estuvimos a punto de sacar otra... Otra coronita más. De tumbar la segunda torre. Pero ya no me dio tiempo. Así que sacamos dos victorias consecutivas el día de hoy. Y creo que con las partidas que les mostré el día de hoy. O sea, estas dos victorias. Más aparte, la partida de muestra. Nos podemos dar una idea del potencial de este mazo. Tenemos muy buenas referencias. Y asimismo también queda claro que es una muy buena opción. Es de hecho, en mi opinión, la mejor opción. Para comenzar con el pie derecho esta nueva temporada. La Season 25. Ya saben, chicos. Si les gustó el video. Si les gustó el mazo. Si les agradó la estrategia. Si piensan utilizarlo. Y si les resulta útil. Les pediría de favor que me apoyen utilizando el código Shelby. En las tiendas de todos los juegos de Supercell. Recuerden que ya está disponible el nuevo pase royal. Así que si adquieren el suyo. Que sea con ese código, chicos. Código Shelby. Código mamadísimo. Código chingón. Para estar mamadísimos el resto de la temporada. Igualmente también. Si les gustó el video. Ya saben. Un buen like. Suscribirse al canal. Y activar también la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!